Con estas imágenes lograron identificarlo. Así fue que la policía lo ubicó en una casa del barrio Las Malvinas de General Rodríguez. Cuando los efectivos llegaron a la vivienda, el delincuente se resistió a balazos junto a un cómplice, pero recibió un disparo en el hombro y así lograron atraparlo, al igual que al hombre que estaba con él, que tenía en su poder dos pistolas 9 milímetros y una escopeta recortada. Este ladrón que se llevó la moto amenazando a la pareja en este momento está detenido.